Pues sí. ¡Ya! ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¡Ya! ¡No! ¡Otra vez! ¿Y antes? Casi será suficiente. ¡Ay, qué fría está! Empezaremos a amontonar nascas en un segundo. ¿Preparado? ¿Listo, Brian? ¡Adelante! Esta noche tenemos que pescar. Por fin se lanza el gancho y la circulación sube en la primera NASA de la campaña. Esta NASA será una buena señal de la campaña que pueden esperar. ¡Acerra el baladizo! ¡Cuidado! ¡Cuidado!